¡Seguimos con más del contenido de este espacio! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas noticias! Que cuando yo espero que se pueda comprar el aire acondicionado, la gente del Control Master me están insistiendo en eso. Y yo le estoy diciendo que inmediatamente nos llegue la colaboración de la gente. Usted puede cooperar para que este aire pues llegue. Sí, usted puede cooperar con nosotros para comprar un aire acondicionado que hace falta con carácter de urgencia para proteger nuestros equipos y para que Arnold Samuel y su equipo puedan trabajar más alegre. Así que coopere con nosotros para la compra de ese aire acondicionado. Llámenos al 809-420-7137 o escriba por WhatsApp a ese mismo número y nosotros le decimos ¿Cómo usted podría enviar su colaboración para la compra de ese aire acondicionado? Nosotros tenemos fe en que pronto en que pronto podremos comprar ese aire para proteger los equipos y para que nuestra gente ya en Control Master trabaje más holgado. Señores ¡Ay, ay, ay! El vocero de los senadores del PLD le entró le entró de mala manera al gobierno de Luis Abinader entre otra cosa le dice que el gobierno de Luis Rodolfo Abinader y Corona perdió perdió la batalla de la delincuencia dice el vocero de los senadores del PLD y también dice que el gobierno de Luis Abinader está engañando al país con esto de el crecimiento económico yo había oído que le habían dicho muchas cosas al gobierno pero como le dijo este senador ¡Ay, ay, ay, ay! había oído boca vamos a ver si nos colocan al senador Iván Lorenzo senadores y senadoras en el día de hoy primero nosotros queremos llamar la atención del señor presidente de la república Luis Rodolfo Abinader en el sentido de que intervenga a los fines de frenar el atropello que se está llevando a cabo en la provincia de Bauruco contra un grupo de familias que fueron favorecidas en el gobierno pasado con la entrega de una vivienda y abusivamente el ministro de la vivienda se ha estrenado sacándolo con la justificación de que se iban a pintar y entonces lo han militarizado sus niños y toda la familia están en el intemperie y no tienen donde aguarecerse entonces quiero llamar la atención al señor presidente a los fines de que pueda intervenir a ver si en los ríos me dice el colega senador de Baragona de igual manera señor presidente en el día de hoy nosotros con mucha preocupación con una alta preocupación por lo que está está ocurriendo en términos de seguridad ciudadana el señor ministro de interior y policía ha decretado el sálvese quien pueda nunca antes en la república dominicana la violencia había alcanzado los niveles que ha alcanzado en el gobierno que encabeza el presidente Binagel y el PRM el ministro de educación ha tirado la toalla hemos perdido la batalla contra la delincuencia en la república dominicana y el señor ministro ha dicho le ha dicho al país que no tienen recursos para enfrentar la delincuencia el ministro chubás que dice que el gobierno que encabeza Luis Abinader no tiene recursos para enfrentar la delincuencia con esto el ministro se sinceriza con el pueblo dominicano y evidencia su incapacidad para combatir la delincuencia en la república dominicana tira la toalla y abandona esta lucha tan importante en estos momentos para los ciudadanos y ciudadanas de la república dominicana y nosotros con alta preocupación con alta preocupación porque nada preocupa más a la familia dominicana que la inseguridad ciudadana que la delincuencia como se manifiesta en todos y cada uno del territorio nacional pero nosotros como partidos responsables el partido de la liberación dominicana va a hacer algunas recomendaciones porque estamos convencidos que el PRM llegó sin planes al gobierno estamos convencidos que llegaron sin planificación de ahí es que se ha convertido en el gobierno de la improvisación y en el gobierno de las denuncias alegres en ese sentido nosotros vamos a hacer algunas recomendaciones porque no queremos nosotros no queremos que se abandone la lucha en contra de la delincuencia nosotros queremos hacer los aportes que sean necesarios y en ese sentido vamos a señalar algunos nichos de donde podemos lograr recursos para que retomemos para que invitar al gobierno de Luis Abinadera que retorne al RIN para que juntos encabecemos una cruzada en contra de la violencia en la República Dominicana si es tan amable me gustaría que nos colocaran un video por donde debemos empezar eliminando algunas zonas erróneas que nos pudieran colocar recursos en la mano para utilizar una lucha en contra de la delincuencia si es tan amable y nos pudieran colocar el video aquí está nosotros habíamos nosotros habíamos denunciado que el gobierno invierte dinero invierte plata con francos tiradores para dañar la moral de los políticos aquí estamos viendo Nueva York como se reparte dinero del ministerio mírenlo ahí como se reparte dinero del ministerio de relaciones exteriores para afectar la imagen de dirigentes políticos de la oposición de igual manera le vamos a señalar al gobierno que encabeza el presidente Abinader que las sedes las sedes aumentaron su nómina en más de 300 millones de pesos si nosotros retomamos a lo que hacía el partido de la liberación dominicana que la dejó 300 millones de pesos menos obviamente todo este recurso se puede utilizar para combatir la delincuencia en la república dominicana de igual manera este gobierno que encabeza Luis Abinader ha gastado 78 millones de pesos en la dirección de comunicación solo con él la justificación de servicios técnicos profesionales esto es prácticamente la mitad de lo que nosotros ejecutamos en toda esa dirección durante un año así mismo nosotros gastamos en la dirección de comunicación 143 millones de pesos y hasta la fecha se ha gastado 873 millones si nosotros hacemos un recorte y dejamos de minar toda la geografía nacional de vallas y de anuncios publicitarios que solo dicen que estamos cambiando y que el ministerio público independiente si nosotros retiramos o dejamos de invertir en tantas vallas con este cliché evidentemente que nosotros podemos aportar gran parte de este dinero en la lucha contra la delincuencia el ministro Chúa había dicho que a su llegada interior y policía tenemos un antes y un después y evidentemente que sí el antes es la seguridad que gozaba la población dominicana en los gobiernos del partido de la liberación dominicana el después es el auge de la violencia que se vive en este momento en la república dominicana como consecuencia del abandono por parte del gobierno que encabeza Luis Sabinader de la lucha contra la violencia en la república dominicana nosotros queremos concluir reiterándole nuestra disposición al gobierno del PRM para que juntos retomemos porque ya ellos abandonaron esta lucha ya tiraron la toalla para que retomemos la lucha en contra de la delincuencia que tanto afecta la imagen de la república dominicana y la vida de los dominicanos muchísimas gracias señor presidente bueno señor la palabra senadores palabras han habido le han señalado yo no sé pero y alguien me comentaba en días pasados que el presidente Luis Sabinader tiene que cambiar a Chubasque alguien me comentaba que Chubasque había fracasado como ministro de interior y policía me comentaba que Chubasque no está haciendo lo que hay que hacer pero esto que dijo el senador Iván Lorenzo encontró de una vez respuesta en otros legisladores de el PRM y uno de esos legisladores del PRM que vi opinar fue a el legislador de la provincia María Trinidad Sánchez Alexis Victoria ¿qué dijo él? el amigo Iván tiene primeramente que informar cuando vaya a emitir cualquier juicio en este hemiciclo que tiene que respetar la inteligencia de cada uno de nosotros porque si él pudo engañar a una población por un país no va a engañar hablando mentira yo quisiera poner un videíto que él estuvo el miércoles pasado en un y vuelvo y lo repito aquí en este hemiciclo la gran inversión que hace el gobierno en la dirección de comunicación y prensa de la presidencia de la república y solicitamos que una comisión general escuchara a la señora Milagro Germán para que nos explicara donde ha colocado 1.400 millones de pesos cuando el PLD que fue criticado hasta la saciedad solo ejecutaba 143 millones de pesos anual presidente ellos tenían presupuesto de 400 millones de pesos 371 yo tengo aquí todos los presupuestos aquí de todos sus años que tuvieron ellos en el poder nosotros tenemos en verdad para este año 800 millones de pesos pero esa transparencia total de que no cogían la secretaría administrativa de la presidencia para pagar contratos directos a publicitaria a una famosa que yo le voy a recordar ahí se llama polis que no se si recuerda a Joao Santana para que tú entiendas cuánto le pagaron con los cuartos de nuestro país de nuestro sudor a esos delincuentes internacional que vinieron aquí hacerle anuncios hacerle estrategia presidente miren los pagos que le hacían a esos individuos con contratos directos de seis millones de dólares que solamente para ellos le pagaban eso directamente de la dirección de la secretaría del ministerio de la presidencia que por allá no son ministros escondidos metiéndose por garaje para llegar ahí a la procuraduría porque lo estamos chequeando dos veces ha ido la procuraduría el flamante ministro que daba esos pagos directos que no son responsables de que den la cara no meterse por los garajes y está siendo investigado al parecer hace un momento llevado a Santana presidente seis millones de dólares en un año y más de doscientos millones de pesos si él no sumó eso de los cuatrocientos millones de pesos que ataba el licón que en el ministerio de la presidencia hacían todo tipo de negocio publicitario de compra de voluntades él sabe que una de la bocina tiene un hotel que hay que quitárselo eso presidente y pagando dieciocho mil pesos yo no sabía que eso era un multimillonario hablando que entonces cuando uno ve lo que le está respondiendo al senador de Elías Piña Iván digo a Iván Lorenzo le está respondiendo Alexis Victoria uno ve que lo que hacen estos legisladores es acusarse mutuamente es decir que un gobierno hace esto y que hace el otro y el senador el de Elías Piña no se queda callado le entró otra vez jugar aquí en este hemiciclo nunca he hecho una denuncia alegre como la que hacen los funcionarios del gobierno que encabeza Luis Sabinader nosotros dijimos que Mariluz Florian es dirigente del PRM y funcionaria de la cancillería y Mariluz Florian es quien dice ahora que se arrepiente y echa para atrás y dice que no va a renunciar de su PRM que la mandó y le dio un efectivito para ella hacer el volcó al compañero que estaba en Nueva York haciendo campaña pero hay algo más presidente mis colegas se han irritado porque yo dije que este gobierno tiró la toalla y abandonó la lucha contra la violencia y contra la delincuencia por falta de dinero y yo le digo que en las vacunas se invirtieron nueve mil millones de pesos más que de lo que se debieron invertir el tiempo no me da para yo hablar de las cosas que está pasando en este país porque esto es a cada minuto que este gobierno comete errores y su improvisación le está saliendo muy cara al pueblo dominicano yo no hablé hoy de la gobernadora de Valverde Mao del tranquilo sin orden motivada de un juez porque este es el gobierno del cambio así actúan los funcionarios del cambio yo no puse el video de la gobernadora que atropella y que manda a trancar personas entonces yo voy a reiterar parecería que mis colegas nos revisaron cuando aprobaron el presupuesto complementario que se le estaba concediendo 13 mil millones de pesos más a las EDES por su fracaso por su incapacidad además de 753 millones que se le estaba poniendo al licón en adición de los 621 que había ejecutado pero para terminar el presidente Joao Santana es un brasileño que es un consultor político internacional que el PLD le pagó y le pagó muy bien pero no le vendió una ciudadanía dominicana pero no le vendió una ciudadanía como se la vendió este gobierno a Mauricio de Bengochea y el PLD fue transparente porque el partido pagó pero no vendió una ciudadanía como lo ha hecho este gobierno que vendió le concedió a cambio de consultoría una ciudadanía dominicana como si estuviéramos vendiéndole al mayor postor la ciudadanía dominicana no somos iguales muchísimas gracias presidente gracias tiene la palabra la senadora Faride Raful muy breve presidente porque se calentó esa cosa entonces después viene la respuesta con Faride Raful la vocera del PRM y parece ser que al ver los videos que presentó el honorable senador Alexis Victoria se alteró porque cuando uno no tiene muchos argumentos suele pasar ese tipo de cosas y yo nada más quiero decir y puntualizar que eso que él infiere o que él dice aquí de que nosotros nos hemos cansado de combatir la delincuencia no es real porque para combatir la delincuencia tenemos que tener a personas que no obedezcan a las líneas que salen del Palacio Nacional para hacer su trabajo porque la delincuencia no solamente la delincuencia común la que está en las calles la delincuencia comienza y comenzó en el gobierno pasado desde el Palacio Nacional y se lo demostramos con pruebas hoy en la madrugada de hoy ayer se hicieron 20 allanamientos en el Gran Santo Domingo por parte del Ministerio Público que están ¿qué? buscando pruebas e información para el caso Antipulpo uno de los grandes casos que involucran a familias poderosas que se hicieron de recursos económicos en la gestión gubernamental pasada y ellos tienen una campaña de que cada vez que nosotros nos referimos a eso a toda la culpa se la estamos echando a ellos no señor lo que pasa es que gobernaron en total impunidad y cuando se gobierna con impunidad y se cometen delitos y se enriquece la gente del dinero del pueblo se mueren niños en los hospitales se le liquida la oportunidad a la gente de tener un sistema de educación de calidad un sistema de salud no hay redistribución equitativa de los recursos porque se los roban y se los cogen lo que pasó con mucha gente de ellos que hoy mismo están enfrentando la justicia entonces eso les molesta les molesta y no deben molestarse y aclararle al vocero del PLD no fue el PLD que le pagó a Joao Santana no, no, no no señor eso lo demostramos nosotros con pruebas y le solicitamos este congreso con los papeles en mano las contrataciones que hizo el gobierno desde Palacio y la DICOM la DICOM y eso lo solicité yo personalmente al Ministerio Administrativo de la Presidencia y lo solicité yo personalmente siendo diputada a la DICOM de más de 1.400 millones de pesos que nos envió la Contraloría de los contratos que tenía el Palacio Nacional con Joao Santana y Mónica Moura a través de sus compañías y eso no es dinero del PLD es que ellos confunden PLD con gobierno eso fue lo que pasó que confundieron PLD con gobierno fue del gobierno y del dinero del pueblo dominicano en calidad de qué de asesor de un candidato presidencial que casualmente también era presidente pero no solo eso violentando procesos de ley de compra y contrataciones también lo enseñamos el pueblo dominicano los papeles de Faride y recientemente solicitamos a la Contraloría parte de esa información que nos fue negada en ese momento porque lo último con carta en mano que tengo del antiguo Contralor era que nos decía que los contratos firmados antes del 2014 ya ellos no lo tenían en el sistema pues ahora apareció en el sistema casualmente y estamos robusteciendo eso para que el Ministerio Público tenga más herramientas de poder hacer lo que tiene que hacer entonces es no vocero del PLD no es así al contrario y además quiero aclarar él hablaba de la actuación de los funcionarios del cambio la actuación de los funcionarios del cambio no es la actuación de los funcionarios pasados pueden haber excepciones pueden haber casos aislados siempre lo sabrá porque es en la sociedad ahora que el gobierno llena de impunidad las actuaciones delictivas de sus funcionarios es lo que lo convierte en cómplice y donde desarrollamos un concepto criminológico de lo que cómo se define jurídicamente lo que es ese Estado que es ese Estado que violenta las normas que es ese Estado que aúpa que sus funcionarios sean delincuentes en la utilización de los fondos públicos que es ese Estado que se roba la capacidad de la justicia para poder trabajar de manera independiente y llenar de impunidad todo que es ese Estado que militariza un Congreso Nacional por días para imponer una reforma entonces el Congreso fue escenario para ese debate entre legisladores pero que es lo más lamentable que no nadie justifica el gobierno ni nada ellos lo que hacen es que se lanzan acusaciones mutuas ahora la delincuencia está ahora pero estaba en el pasado pero no es eso lo que quiere el pueblo dominicano es un combate real a la delincuencia es que se invierta en frenar el auge de la delincuencia eso es lo que quiere el pueblo no es que nos estén recordando que en el pasado gobierno también había delincuencia esas son de las cositas que hay que cambiar en el panorama político dominicano que cuando se está hablando de algo oh muy bien si excelente estamos hablando de esto pero pero en el pasado se hacía no no es que a usted lo pusieron ahí para cambiar la situación y si hay algo que se hacía mal en el pasado usted lo que debe es mejorarlo y olvidarse de que es como se hacía en el pasado y mejorarlo y eso es lo que espera el pueblo